Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, soy Francisco Osea y lo sabe, hasta ahora toda la información de la jornada desde el lugar en donde se genera en Guatemala. Aumenta la tragedia por el deslave del cual informé el pasado viernes. Conforme avanzan las labores de rescate, se incrementa el número de víctimas. Hasta el momento se contabilizan 152 personas fallecidas. En la zona conocida como Cambrai 2, en la municipalidad de Santa Catarina Pinula, las esperanzas de encontrar sobrevivientes de la luz de la noche del pasado jueves se desvanecen con el correr de los minutos. El deslizamiento de tierra que sepultó a por lo menos 150 casas en esa comunidad ocurrió poco después de las 9 y media de la noche, hora local. Toneladas de tierra arrasaron con un asentamiento irregular, como los muchos que se han levantado en ese municipio. Desde las primeras horas del viernes, decenas de personas llegaron hasta el lugar para auxiliar en el rescate de las víctimas y de posibles sobrevivientes. Ese mismo día fue rescatado un jovencito y a las labores de rescate se sumaron cuadrillas con perros entrenados. Sin embargo, el sábado y el domingo, los escuadrones de rescate solo pudieron localizar cuerpos sin vida. Familiares de las posibles víctimas llegaron al lugar en demanda de noticias. Ellos hablan de por lo menos 300 desaparecidos. La noche del sábado, la ayuda enviada desde México, arriba a suelo guatemalteco. Y el domingo ya era desplegada en la zona de la tragedia. Aquí en el lugar ahorita hay 13 perros, de nuestros 16. Dejamos tres en descanso, porque los perros, igual que las personas, tienen un tiempo operativo. Algunos de los cuerpos recuperados ya han sido sepultados por sus familiares. Ahora es un momento bastante difícil, es algo indescriptible realmente, porque son parte de nuestra familia cristiana. Tenemos familias completas que han quedado ahí. Esta niña que acabamos de enterrar es una de las primeras que logramos rescatar de ese tremendo accidente. Entonces es algo terrible para nosotros. Tragedias como la de Santa Catarina Pinula no son nuevas en Guatemala. Un país donde la pobreza extrema de más del 60% de sus habitantes los obliga a buscar un lugar donde vivir en las laderas de los barrancos. Según cifras de la Municipalidad de Guatemala, solo en las áreas marginales existen 586 asentamientos irregulares, es esto en la capital, y todos están en áreas calificadas como de alto riesgo. Y en el país la cifra puede elevarse a más de 900. Con información de Humberto Tapia. Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña, lamentó lo ocurrido en Guatemala. Mediante su cuenta de Twitter, el jefe del Ejecutivo envió un mensaje de solidaridad por las lamentables pérdidas humanas tras el deslave ocurrido en Cambrai 2 de Santa Catarina Pinula. Además, indicó que más de 60 elementos del Ejército, la Marina, la Policía Federal y Protección Civil van a contribuir a las labores de rescate para apoyar a los hermanos de Guatemala. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.